Diputada Presidenta, nada más para finalizar el tema porque no me gustaría politizarlo porque es un tema sumamente sensible más cuando hablamos de niñas y niños, sobre todo para quienes pertenecemos a la Comisión de Salud que siempre hemos estado vigilantes en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de la salud. Me voy a sumar, me voy a sumar al exhorto, esto aclarando muy bien para quienes nos están siguiendo también a través de redes sociales y quienes nos están acompañando el día de hoy aquí en el recinto, de que este exhorto no va a determinar si se cumple o no. Al final de cuentas quedará en manos de la Federación la determinación de cuándo va a ocurrir esto. Por supuesto que transmite un deseo de nosotros los legisladores y que sepan muy bien, sobre todo las niñas y adolescentes que el día de hoy nos están acompañando, que nuestra única preocupación número uno es protegerles y no caer en una irresponsabilidad de que lejos de ayudarles les pueda perjudicar. Esa es nuestra única inquietud. Por supuesto que estamos a favor de su salud y por supuesto que nos sumamos. Muchas gracias. Gracias.